Hola, yo soy Ana Cristina Sánchez. Hola, yo soy Dara Vivos. Y bienvenidos a ¿Qué pasa?, un canal donde hablamos sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento, hacemos reviews de películas y series y reaccionamos a trailers. Y bueno, hablamos prácticamente de cualquier cosa que tenga que ver con series y películas. Así es, así que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, que se las vamos a dejar por aquí. Y si les gusta todo esto, el mundo del entretenimiento, las series de televisión y las películas, no olviden suscribirse. Sí, suscríbanse y síguenos. ¡Chao!